de nuestras operaciones diarias. Felicito a los compañeros que se conectan siempre puntuales. Es en verdad muy importante que estemos desde el arranque de la clase. Bien, esta es nuestra última sesión y en verdad es una de las más importantes porque en esta vamos a aterrizar todo lo que tiene que ver todos los temas que hemos tratado las sesiones anteriores. Ahora vamos a hablar de Lean Supply Change Management, que es la gestión de la cadena de suministros, pero con la metodología Lean, ¿correcto? Que conversamos en la sesión número uno. Es importante que podamos participar bastante en nuestra clase porque ya sabemos que el de compartir nuestras experiencias es donde aprendemos mucho más. En el tema teórico podemos tenerlo al alcance, sin embargo, las experiencias es lo que en verdad nos suma bastante. Bien, entonces arrancamos sin más con nuestra clase. Voy a compartir mi pantalla y con ella en las diapositivas de nuestra última sesión. Excelente, vamos a conversar ahora entonces de la gestión de la cadena de suministros, ¿sí? Esta es nuestra última sesión, es nuestra sesión de Lean Supply Change Management, ¿sí? Que es gestionar la cadena de suministros aplicando la metodología Lean, ¿sí? Correcto. Sin embargo, antes de iniciar y meternos de lleno al tema de la sesión del día de hoy, vamos a revisar algunos conceptos previos y voy a mostrarles algunos conceptos y sus diferencias respecto a algunas dudas que hemos tenido a lo largo del curso, ¿sí? Y me gustaría que esta información nos la llevemos y podamos revisarla cuando nos sea conveniente. Bien, vamos a hablar sobre cadena de valor. Hemos conversado respecto a cadena de valor, sin embargo, no hemos profundizado, no hemos profundizado, no hemos entrado de lleno a ver qué es la cadena de valor, ¿sí? Ahora vamos a conversar de algunas estrategias que son tan importantes. ¿Por qué nos centramos tanto en la cadena de valor? Porque, en verdad, en cada paso que nosotros estamos dentro de la cadena de suministros, en cada etapa, en cada proceso, estamos apuntando hacia el trabajo eficiente de la empresa con el fin de llegar al cliente de una manera satisfactoria, ¿correcto? Y que logremos una repetición de compra, que es lo que anhelamos todos, ¿sí? Entonces, vamos a volver a revisar un punto de la cadena de valor. La cadena de valor es un modelo de negocio que describe el rango complejo de actividades necesarias para crear un producto o servicio, ¿sí? Para las empresas que producen bienes, esta cadena comprende los pasos que lleva el producto desde que se concibe el producto, es decir, desde la idea, hasta que se entrega al cliente final, ¿sí? Hacia la distribución. Entonces, las empresas pueden realizar un análisis de su cadena de valor, evaluando procedimientos dentro de cada una de las etapas y con ello también aplicando nuestro pensamiento Lean o metodología Lean que hemos ido revisando desde la primera sesión. Es decir, eliminar actividades que no nos están sumando valor para que podamos generar realmente una cadena de valor que nos dé un resultado, ¿sí? El propósito, ¿por qué? Porque el propósito de la cadena de valor es incrementar la eficiencia de la producción. Evidentemente, a fin de lograr el máximo resultado, el máximo valor y poder disminuir nuestros gastos, ¿sí? ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de cadena de valor? Porque es importante relacionar la cadena de valor con nuestra cadena de suministros, ¿sí? Que no son lo mismo la cadena de valor y la cadena de suministros. Recuerdo en alguna sesión nos hicieron la consulta y necesitábamos ver cuáles eran las diferencias. Ahora vamos a revisar un tanto las diferencias. Entonces, ¿cuál es la importancia de la cadena de valor? Primero, optimizar eficientemente los procesos. Y mucho de ello está ligado a que cuando armamos la cadena de valor, nosotros eliminamos las actividades que no nos están generando valor respecto a nuestro objetivo final, ¿sí? Segundo, ayuda a incrementar valor ligado al punto número uno, ¿sí? Si optimizamos nuestros procesos, nosotros vamos a estar incrementando valor porque vamos a eliminar todo aquello que nos está haciendo realizar un esfuerzo innecesario, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos centrarnos en las actividades que realmente necesitan nuestra concentración y todo nuestro esfuerzo, ¿sí? Que realmente suman, generan valor dentro de todos nuestros procesos en la organización, ¿sí? Uno de los más importantes es fidelizar a los clientes. Trabajar en nuestra cadena de valor, sentarnos en una empresa y poder definir cuál es nuestra cadena de valor, el fin último de ello es poder fidelizar a nuestros clientes, es poder tener clientes satisfechos, ¿sí? Ese es el fin último de cada, de toda empresa. Conversamos que si no existe el cliente, no existirían las operaciones porque las empresas son creadas para cubrir necesidades, ¿correcto? Y necesidades que tienen u otras empresas o los clientes, o personas naturales, ¿no? Personas jurídicas o personas naturales, clientes en sí, ¿sí? Y adicional a ello que se obtienen ciertas ventajas sobre la competencia, ¿sí? Es decir, una empresa que trabaja desarrollando su cadena de valor no tiene definitivamente el mismo impacto dentro del mercado que una empresa que elabora sin desarrollar su cadena de valor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar la cadena de valor, ya estamos un paso adelante en la suma también a nuestra cadena de suministros. ¿Por qué? Porque quien habla de cadena de suministros habla de rentabilizar y de manejar eficientemente su compañía. Es más, y bueno, lo vamos a mencionar diapositivas adelante. Las empresas ya no compiten en, de pronto, con productos. Muchas veces compiten con cadenas de suministros. ¿Qué tan eficiente manejas tu cadena de suministros? Es lo que te da ese añadido que te permite liderar el mercado, ¿sí? Entonces, si adicional a un buen manejo a la cadena de suministros, nosotros manejamos nuestra cadena de valor, pues vamos a tener una ventaja adicional sobre la competencia, ¿sí? Existen dentro de la cadena de valor relacionada a la cadena de suministros, las 5 R's, que me pareció muy importante poder mencionarlas ahora cuando hablamos de la asociación que existe entre cadena de valor y cadena de suministros, ¿sí? Las 5 R's. La primera, right goods, es decir, tener los productos correctos. Y se refiere a tener los productos correctos no solo al término de nuestra producción, sino tener los productos correctos cuando hacemos la adquisición de productos para nuestra producción también, ¿sí? Right quantity. Quiere decir tener la cantidad correcta, ¿sí? Right place. Estar, es tenerla, tener nuestros productos, ubicarnos en el lugar correcto. Aquí está bastante ligado a nuestra gestión tanto de transporte como distribución, ¿sí? Recordemos que los clientes nosotros los atendemos y los satisfacemos sobre todo en dos puntos, ¿sí? Uno en términos de oportunidad y otro en términos de calidad. En términos de oportunidad significa que le atendamos los productos a tiempo, ¿correcto? Y está ligado al right place y al right time también, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa estar en el lugar correcto y en el momento correcto, ¿sí? Perdónenme, les hago una pausa. Listo. A ver, perdónenme. Me tuve que desconectar un momento. Listo. Estar en el lugar correcto y en el tiempo correcto. Es decir, atender a nuestros clientes en el momento exacto, en el tiempo exacto, nos da una, nos da una, un plus adicional atendiéndolos en términos de oportunidad en el momento que necesitan, ¿sí? El precio correcto. Si nosotros tenemos el precio correcto, evidentemente nos volvemos mucho más competitivos respecto a nuestros competidores, ¿no? Y esto, ¿quién determina el precio? Determina cuán eficientes seamos manejando nuestra cadena de suministros, ¿sí? Ahora, lo que estábamos, a lo que queríamos llegar. ¿Cuáles son las diferencias entre cadena de valor y cadena de suministros? ¿Sí? Por una parte, la cadena de valor es el conjunto de actividades que se relacionan entre sí y que el principal objetivo es tener una ventaja competitiva y esta es tomada desde el punto de vista del cliente, ¿sí? Y la cadena de suministros se enfoca en las operaciones relacionadas en la gestión eficiente de materiales, producción, proveedores y, en general, reducir pérdidas. Como podemos ver, entonces, esto está, esto es visto del lado de la empresa, ¿sí? Eso es la cadena de suministros. Sin embargo, también la cadena de suministros apunta a que nosotros seamos eficientes en toda nuestra organización para llegar a tener la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, por ello es que es importante que podamos conocer qué es la cadena de valor, qué es la cadena de suministros y cómo ligarlas, cómo unirlas, ¿sí? Porque ellos, las dos, las dos de la mano, hacen que nosotros, van a hacer que nosotros podamos ser una empresa realmente eficiente, ¿sí? Ahora, una consulta también que nació acá en el curso fue las diferencias entre ventaja comparativa y ventaja competitiva, ¿sí? Entonces, les dejo la definición exacta de ambas para que las podamos analizar. La ventaja comparativa hace referencia a la capacidad de una empresa para producir o ofrecer bien esos servicios a un menor costo comparativa, ¿sí? Y que, según ello, las empresas, los clientes puedan comparar y tomar, pues, la decisión, ¿sí? Y la ventaja competitiva se basa en la capacidad que tienen las empresas de hacer las cosas mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, es decir, que tienen más tecnología, que tienen mayor innovación, que tienen mejores procesos? Por ejemplo, acá menciona, ¿no? Mejores procesos y procedimientos. Y cuando estamos hablando de generar una ventaja competitiva, estamos hablando de nuestra cadena de valor, ¿correcto? Pero cuando dentro de la ventaja competitiva mencionamos el tema de tener mejores procesos, mejores procedimientos, implementar procedimientos, ya estamos haciendo alusión a nuestra cadena de suministro, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos ver que ellas trabajan de la mano, ¿sí? Bien, ahora entramos a nuestro tema, la metodología Lean. Nosotros ya hemos conversado en nuestra primera sesión del pensamiento Lean. Sin embargo, ahora vamos a tocarlo un poco más a fondo. ¿Por qué? Porque en esta clase vamos a relacionar y tenemos que entender bien nuestra metodología Lean respecto a nuestra cadena de suministros, ¿sí? Entonces, para entender el concepto Lean vamos a irnos a cuándo se creó, ¿sí? De dónde nace la metodología Lean. Entonces, la metodología Lean nace de los años 50, ¿sí? Y se da en la fábrica Toyota. En aquel momento los directivos de la compañía empezaron con este experimento, ¿sí? Que se trataba de qué? Se trataba de reducir los costos, de identificar qué es lo que les estaba generando un costo que no era necesario hacerlo, que podíamos prescindir de él. Y que eliminándolo podía funcionar nuestra cadena de producción sin ningún problema, ¿cierto? Y este método, o sea, el desarrollo que realizó Toyota en los años 50 fue tan importante que incluso se llamó el método TPS, que es Toyota Production System, ¿sí? Entonces, este método luego fue aplicado por distintas empresas, pero actualmente ya está dentro de la metodología Lean, ¿sí? Y ya tiene, pues, ya está asociada a Lean Manufacturing, a Lean Supply, a Lean Logistics que vamos a conversar ahora, ¿sí? A Lean Six Sigma que es el que conversamos nuestra sesión número uno. Entonces, esta metodología que nace en los años 50 con Toyota, ¿sí? Se vuelve, se vuelve mucho, mucho más fuerte en los años 90, ¿sí? Cuando ya es, ya es aplicada por muchas más empresas, pues, multinacionales y demás, ¿sí? Entonces, el método Lean realmente se puede aplicar a cualquier organización y ha sido replicado por ello en distintas empresas, en distintas empresas, en industrias, incluso en empresas de servicios, no solamente en empresas de producción, de bienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque busca que nosotros logremos el objetivo con ciertas estrategias que nos permiten aminorar los costos y utilizando, pues, exactamente lo necesario, ¿sí? Entonces, ya conocemos de dónde nace la metodología Lean, nace de los años 50, ¿sí? A ver si alguien recuerda acá lo que conversamos de Six Sigma, de dónde nacía el Six, perdón, sí, el Six Sigma, ¿quién fue quien conversó primero? Nos lanzó la necesidad de, ¿quién dio el nacimiento a Six Sigma? A ver, vamos a tener acá la participación. ¿Sí? ¿Quién se anima a comentarnos? Y así ya tenemos claro de dónde nace los temas que estamos desarrollando en nuestra sesión, en nuestras diferentes sesiones. Six Sigma nace de Motorola, ¿recuerdan? Sí, ahí está Fabricio, sí, ¿recuerdas? Alanis, Alanis acaba de entrar. Jeremy, sí, nace de Motorola. Y en los 80, sí, y luego lo aplicó, el que le dio el fuerte a Six Sigma fue el CEO de General Electric, ¿verdad? Jack Welch, sí, correcto, así es. Ya, genial, perfecto, sí, estamos conectados entonces. Qué bueno, ahora tenemos claro que Lean, la metodología Lean nace en Toyota, ¿sí? Ya, regresamos entonces. La metodología Lean tiene siete tipos de muda, que nosotros en la sesión número uno las hemos mencionado. Sin embargo, en esta sesión las vamos a revisar a mayor detalle, ¿sí? Porque ya corresponde a parte de nuestro tema de esta sesión, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Primero, la sobreproducción. ¿A qué se refiere los siete tipos de muda? Significa los puntos que debemos eliminar. Quiere decir los desperdicios que nos hacen una cadena de suministros pesada, ¿sí? En este sentido, estamos hablando de la cadena de suministros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Lean Supply, ¿sí? Entonces, punto número uno, la sobreproducción. Esto se refiere al suministro de productos, ¿sí? Es decir, hacerlo de un modo más rápido, más eficiente, y atender al tiempo que el cliente lo requiera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sobreproducción, nosotros estamos alineando este tema, ¿a qué? A la planificación de la demanda, ¿correcto? Porque si nosotros tenemos un análisis de nuestra demanda que nos pueda dar datos exactos en los que nosotros logremos saber qué es lo que nuestros clientes necesitan, vamos a poder producir en las cantidades necesarias, ¿sí? Eliminando sobreproducción, ¿sí? Porque de la sobreproducción es de la que nacen los distintos otros desperdicios, ¿sí? Muchas veces la sobreproducción se da por el facilismo de producir algunos productos respecto a otros, ¿no? A veces tenemos, y esto como experiencia, con experiencia laboral, tenemos un plan de producción que tiene 10 ítems planificados respecto a las necesidades de clientes. Sin embargo, respecto a las necesidades de la empresa, perdón, de la planta de producción, producir esos 10 es tedioso, es difícil, genera, no sé, en algunos casos mayor tiempo de secado y demás, y buscamos producir algunos productos que son más sencillos, ¿sí? Pero que no son necesidades del cliente. ¿Y eso qué genera? Genera el siguiente punto de desperdicio que debemos eliminar, que son los inventarios, ¿no? El sobreinventario, ¿sí? El stock es bueno siempre y cuando este esté controlado, ¿sí? Entonces, el primer punto que nosotros debemos eliminar para poder tener dentro de nuestra cadena, poder aplicar el link dentro de nuestra cadena de suministros es la sobreproducción, ¿sí? Tiene que alinearse la producción a nuestra planificación de la demanda, que es la base de nuestra cadena de suministros, y con ello podremos nosotros planificar nuestra oferta, ¿sí? ¿Correcto? Bien, otro punto que debemos eliminar es el inventario. Las empresas tienen stock de productos acabados, materias primas o materiales de trabajo en proceso. Entonces, acá tenemos que entender que el inventario no es malo. Es bueno tener inventario, porque tener stock nos da oportunidades de venta, ¿correcto? Sin embargo, tener el necesario, no inventario en exceso. Porque cuando tenemos más de lo que necesitamos, ¿qué sucede? Sucede que estamos nosotros teniendo dinero detenido y eso nos vuelve menos rentables, ¿sí? Lo hemos conversado a lo largo del curso y es importante que ahora, ya al finalizar nuestro curso, nos llevemos esto. Esto nos hace menos rentables tener una cantidad de stock mayor a la necesaria, ¿sí? Entonces, tener dinero detenido en una empresa definitivamente quita a la empresa oportunidades de poder invertir ese dinero en otras operaciones. Entonces, tener un sobreinventario es, por lo que nosotros lo analicemos, un perjudicial para las empresas, ¿sí? Siguiente, el transporte, ¿sí? Cuando nosotros conversamos del transporte, ¿alguien recuerda cuánto nos significaba el transporte dentro de nuestra cadena de suministros? ¿Recuerda alguien cuánto significaba? Me gustaría mucho que pueda mencionarnos, si alguien recuerda cuánto significa el transporte dentro de nuestra cadena de suministros. Exacto, sí. Sí era el 26 punto algo, ¿verdad? Sí, excelente. Es un porcentaje bastante alto, bastante alto. Por ello es que mientras el transporte sí es muy importante para la distribución del producto. Correcto. Y muchas veces no le damos la importancia adecuada, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este déficit en transporte, una mala planificación de rutas, por ejemplo, ¿sí? Cuando estamos teniendo movimientos innecesarios dentro, o sea, dentro de la empresa, es decir, al mover materia prima, al trasladar productos terminados de un almacén al otro, al, por ejemplo, pedir que nos dispensen material para nuestra producción y cuando llega producción, uy, no, este no era, me equivoqué, necesito pedir otro. Ese, ese transporte innecesario es el que perjudica a las compañías, ¿sí? El poder, el planificar nuestras rutas de una manera inadecuada, ¿sí? Es decir, transportarnos, ¿no? Del punto A, B, C, D, sino ir al punto A, D, C, A, B, ¿sí? Que no exista una coherencia entre nuestros, en nuestro ruteo. Esto hace, pues, ineficiente a las empresas porque evidentemente vamos a generar mayores costos, ¿sí? Y no solo mayores costos, vamos a generar un mayor tiempo, ¿correcto? Vamos a generar mayor tiempo. Hay una pérdida de tiempo innecesaria. ¿Y qué hace? Que el producto en sí se vuelva, pues, lento. Y no estamos agregando valor, no estamos generando valor, ¿sí? Entonces, eliminar estas acciones de transporte que nos están perjudicando nos convierte en una empresa que aplica el link, ¿verdad? Ahora, para eliminarla tenemos que tener claro el cómo gestionar, cómo gestionar nuestro transporte, cómo gestionar nuestra distribución, ¿sí? Entonces, espera, el siguiente, el cuarto punto que debemos eliminar. Los retrasos en los pasos previos a la cadena de suministros provocan una espera innecesaria de personas y de equipos. Sí, correcto. Sin los tiempos de espera, ¿sí? Si nosotros estamos realizando una compra, una solicitud, realizamos una solicitud de materia prima con nuestra ficha técnica y demás y nuestro proveedor nos confirma una fecha, deberíamos tener en nuestra solicitud un tiempo de holgura que si el proveedor tiene alguna externalidad que de pronto no le permite llegar en el tiempo comprometido, prometido, no nos afecte la producción de manera que paremos nuestras máquinas, ¿no? Entonces, si planificamos nosotros toda nuestra demanda, nuestra oferta, podremos manejar un día de holgura, por ejemplo, y llegar a tiempo de nuestra producción. Sin embargo, si nosotros no hemos planificado y estamos pidiendo de urgencia el ya para ya, ¿no? Bueno, acá les quiero mencionar, hay un libro que me gusta bastante, Lucía, que hemos trabajado antes juntas, sabe que usualmente hablo de este libro, es el libro La Meta, no sé si ya lo han leído, pero este libro es muy bueno para poder conocer un tanto nuestra producción dentro de la cadena de suministros y ver cómo afectan las buenas o malas decisiones que podamos tomar. De ahí, una de las principales preguntas es cuál es la meta de una empresa, ¿no? Al final del libro responde cuál es la meta. Yo les recomiendo que lean este libro, es un libro muy bueno. Yo lo tengo en PDF, se lo voy a compartir a Lucía para que se los pueda hacer llegar, si gusta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos al urgente, 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 van a darse estas fallas en tiempos que al final, ¿qué van a hacer? Que tengamos gente personal parado, que no tengan que producir, que vamos a tener máquinas esperando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hicimos una buena planificación. Entonces, eso valida que los puntos que hemos revisado en nuestras sesiones anteriores son claves para que nosotros podamos, son claves para que nosotros podamos tener una buena gestión dentro de nuestra cadena de suministros, ¿sí? Otro tiempo de espera innecesario es cuando nosotros solicitamos, por ejemplo, almacén, la dispensación de cierto material en un almacén que no está organizado. Por ejemplo, un almacén que no tiene una gestión de horarios. Es importante tener una gestión de tiempo dentro del almacén. Saber en qué horas, en qué hora hago la dispensación y en qué hora hago la recepción de mercadería. Porque si quiero hacer nuestra recepción, dispensación y todo al mismo tiempo, es muy probable que cometamos muchos errores, ¿no? Claro que si la empresa es pequeña, estas reglas de colocar horarios se vuelven un tanto innecesarias porque la cantidad de productos a dispensar y recibir son mínimas. Sin embargo, si la naturaleza del negocio, si sea pequeño, permite que tengamos horas para la recepción y horas para la dispensación, pues bienvenido sea, ¿no? Es la forma correcta de llevarlo, ¿sí? La idea es lograr identificar dentro de nuestra cadena de suministros dónde puedo eliminar estos puntos para volver una cadena mucho más liviana, más ágil, ¿sí? Bien, ahora, el sobreproceso, ¿sí? Hacer más de lo necesario. Es decir, por ejemplo, hacemos la producción de frascos, ¿sí? De frascos de plástico. Y resulta que tenemos que tener en cada proceso de la fabricación de frascos nuestro control de calidad para pasar al siguiente proceso. Pero resulta que en un proceso que es donde le colocan la argolla, digamos, al frasco, no hubo un buen control. Y cuando llegamos a la parte final, en la que se hace, por ejemplo, una prueba de tapas, resulta que las tapas no giran bien, ¿no? No cierran el frasco. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que seleccionar cuáles son los productos buenos y los productos que están mal, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene nuestro gran problema. Es un tiempo que no deberíamos estar invirtiendo. Y esto estoy segura que nos ha pasado muchas veces, en verdad. ¿Por qué? Porque aún estamos nosotros implementando la metodología Lean y en algunos casos nos es un poco difícil. Parece sencillo, pero cuando estamos en la práctica nos encontramos con muchas, 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 muchas condiciones que a veces no hace tan fácil poder aplicarla, ¿no? Hay que capacitar muy bien al personal. Tenemos que compartir la metodología Lean desde su concepto básico a todo el equipo, ¿sí? Entonces, el sobreproceso es uno de los desperdicios que debemos eliminar. Porque era innecesario, por ejemplo, que en este caso nosotros tengamos que volver a revisar un frasco que ya en el proceso inicial estaba siendo, debería haber sido revisado, ¿no? Ahora, otro tema de sobreproceso es que, por ejemplo, estos frascos tengan que volver y pasar por uno de los procesos para corregir esta hendidura de la rosca, ¿no? Es un ejemplo. Es muy probable que si sabemos que puede volver a pasar un proceso de producción para no perder el total del producto terminado, lo hagamos, ¿no? Para evitar las pérdidas monetarias. Sin embargo, estamos teniendo igual pérdidas. No es salvamos el producto, ya, genial, estamos produciendo de manera eficiente, es más, dimos solución a un problema. No, en verdad, no estamos siendo eficientes. Estamos aumentando nuestros sobreprocesos. Estamos aumentando desperdicios. Estamos yendo en contra de todo lo que es nuestra metodología Lean, que es donde debemos apuntar, ¿no? Siguiente. Siguiente paso, el movimiento, ¿sí? Esto se refiere al movimiento, sea tanto de personas, sea movimiento de inventarios, de máquinas, etcétera, que sea innecesario, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que podemos tener de ellos, cuando existen plantas de producción que están elaboradas, que ingresas a la planta e inicia su proceso productivo. No, todo el proceso productivo. Llega al final y luego no existe una salida al término del proceso que te permita liberar el producto, sino que tienes que regresar con todo tu producto terminado, pasar por todo tu proceso productivo. Y existen empresas así, existen organizaciones así, entonces, estos movimientos son innecesarios, ¿sí? Porque estos productos deberían tener una salida al final que permitan que el producto sea liberado al término real del proceso y no tener que regresar, ¿no? Físicamente, no es que vuelva a pasar por todos los procesos. Entonces, tenemos movimiento innecesario de personas y tenemos movimiento innecesario del producto. Entonces, ese tipo de movimientos tenemos que eliminarlos, ¿sí? Entonces, ya estamos acá con las claves de cuáles son los siete desperdicios que no nos van a favorecer a tener una eficiente cadena de suministros. Y recordemos, lo vamos a revisar más adelante, pero desde ya tengamos en mente que ahora las empresas ya no compiten solo con, no compiten con productos, compiten entre cadenas de suministros, ¿sí? Ahora ya competimos con nuestras cadenas de suministros. Al final de la clase vamos a ver dos videos muy cortos, muy cortos, de dos empresas cómo manejan su cadena de suministros, ¿sí? Que estoy segura que les va a gustar. Listo. Ahora, servicios o productos defectuosos, ¿sí? La reelaboración, los rechazos, ¿sí? Nos da sobre proceso y nos da, pues, un producto defectuoso que muchas veces este producto defectuoso lo tenemos almacenado en nuestras instalaciones. No podemos desecharlo, no podemos eliminarlo. Está ahí guardado, ¿no? Tenemos cuando nosotros tengamos un rechazo, un producto que sea innecesario dentro de nuestra producción, ¿no? Que ya no nos sume, no nos genere valor. Tenemos que ver la forma de retirarlo. ¿Por qué? Porque nos ocupa espacio, nos es visible, visiblemente nos es negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el personal, el mismo equipo de trabajo, ingresar a una planta donde tengan expuestos productos rechazados, le es, pues, negativo para sus funciones diarias. Entonces, cuando nosotros tengamos un producto que esté rechazado, que sea defectuoso, tenemos que, o corregirlo, si es posible corregirlo, aunque caemos en el sobre proceso, pero si es posible corregirlo, es el mal menor, lo corregimos, ¿sí? Y si ya no es posible, pues, hay que eliminarlo, hay que sacarlo de nuestras instalaciones. ¿Sí? Entonces, esos son los siete tipos de desperdicios. Los siete tipos de desperdicios que tenemos que eliminar para poder tener una cadena de suministros más liviana, ¿sí? Para poder aplicar el Lean Supply. Entonces, ¿cuáles son los principios del Lean que son esenciales para el equilibrio de la cadena de suministros? Ay, para la cadena de suministros. Primero, determinar qué es valor según el criterio del cliente, no según la empresa. Entonces, acá introducimos el concepto de qué, de cadena de valor, ¿sí? Porque nosotros estuvimos conversando que la cadena de suministros está enfocada más en las empresas, en la empresa, ¿correcto? Pero no debe desligarse de su cadena de valor. Y uno de los principios del Lean que son esenciales para encontrar el equilibrio de la cadena de suministros, para lograr una gestión de cadena de suministros Lean, aplicando el Lean, es que las empresas determinen el valor según el criterio del cliente, ¿sí? Porque al final, todo lo que hacemos dentro de nuestra cadena de suministros es para llegar al cliente. Bien, ahora, hacer fluir todos los procesos y la información de forma simple y directa, ¿sí? Tenemos que ser muy, muy ágiles. Recuerden las metodologías ágiles y recuerden las metodologías tradicionales que conversamos en la primera sesión. Si nosotros aplicamos metodologías tradicionales, ¿qué es lo que sucede? Sucede que funcionamos como islas separadas, ¿verdad? No funcionamos como si fuéramos un todo. Funcionamos como islas y es más, el cliente recibe la información del avance de sus productos respecto a esas islas, no respecto a un todo, ¿sí? Entonces, la idea de aplicar Lean, uno de los principios, es que la información fluya y que sea simple, que sea directa, ¿sí? Recordemos esto, cuando un cliente le preguntan sobre cierto producto que adquiere a una empresa, ¿sí? El cliente va a responder sobre qué tal satisfacción le dé el producto de esa empresa. El producto no responde, está bien el producto, pero está bien, felicito al área de recursos humanos, felicito al área de compras, ¿no? El cliente ve a toda la empresa, entonces nosotros tenemos que enfocarnos como empresa en trabajar como un todo para poder llegar hacia el cliente, ¿correcto? Bien, ahora, el suministro Kanban Pool, que es tirar el producto, ¿sí? No empujar. Los sistemas Kanban Pool reducen la complejidad de la planificación y la sobreproducción, ¿sí? Y que esto se puede manejar sobre todo con programas informáticos. Ahora la tecnología está muy presente. Justo les comento que el día de hoy estaba revisando un poco de información para un curso que va a ser para transportistas y motorizados, ¿sí? Entonces, respecto a la planificación de rutas, ahora existen varios sistemas que nos pueden ayudar a poder planificar nuestras rutas de manera automática. Es que ingresemos las direcciones, las horas y tenemos una planificación de rutas, ¿sí? Ya no tenemos que estar entrando a sentarnos, analizarlas y demás. Y esto ayuda un montón, reduce un montón de tiempo, nos da mayor exactitud, ¿sí? Y apunta a lo que conversábamos en la sesión anterior, la digitalización de la cadena de suministros, ¿sí? Que mucho de volverse una cadena de aplicar el Lean Supply está ligado a digitalizar nuestra cadena de suministros, a automatizar muchos de nuestros procesos, ¿sí? Entonces, acá nos menciona algunos, les coloco algunos programas que facilitan este de llegar a utilizar el Lean. Por ejemplo, los CRPs, ¿no? Existen distintos CRPs. Uno de los más conocidos es el SAP, ¿no? Que se nos permite enlazar, pues, desde que planifican la producción hasta que se hacen las compras, es más, hasta la facturación, hasta la contabilidad. O sea, es un sistema muy integrado, ¿no? Entonces, este sistema es push, empuje al inventario, al inventario que sea en exceso en el almacén, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ERP ya con un solo clic podemos generar un informe de cómo van nuestros inventarios respecto a lo que necesitamos, a lo que deseamos saber, a lo que deseamos tener, ¿sí? Kanban Pool también permite el control visual del flujo de material de la cadena de suministros, ¿sí? Este es un tipo de herramientas que podemos utilizar, ¿sí? Por ejemplo, el SAP. El SAP permite que podamos saber dentro del stock que tenemos qué parte del stock está ya comprometido para algunas órdenes de producción y qué parte está disponible para poder utilizarlo. Cuánto tenemos en órdenes de compra pendientes por llegar, ¿sí? Que podrían cubrir ese orden de producción. Y también nos dice, según las reglas que le ingresemos, cuánto deberíamos pedir para que llegue cuándo, ¿sí? Entonces, toda esa información respecto a un producto lo tenemos en un solo sistema. Que si nosotros nos ponemos a calcular, a preguntar, a actualizar y demás, pues nos puede ser un poquito tedioso, puede demorar y podemos caer en error, ¿no? Entonces, utilizando un ERP ya la situación es distinta. Claro que los ERPs tienen un costo, ¿no? Entonces, estos, si bien es cierto, son costosos, y hay de todo precio también, son costosos, son muy eficientes para volver una compañía, pues, más rentable, mucho más eficiente, que sea manejada de una manera más, de una imaginera más exacta, ¿sí? Bien, ahora, otro principio del INE es que cualquier mejora debe realizarse de acuerdo a los métodos de mejora continua, ¿sí? Lo que muchos llamamos disciplina del proceso. ¿Sí? Qué bonito suena esto, ¿verdad? Suena muy bien. La mejora continua, disciplina del proceso. Parte de la mejora continua es lo que estuvimos conversando, el Six Sigma, ¿sí? Y hemos revisado el INE, Six Sigma, que buscan ese hermoso equilibrio entre lo que me sobra y que le quites todo lo que te está sobrando, pero el Six Sigma te dice, ok, retírale, pero no afectes la calidad del producto, ¿no? O sea, yo voy a estar controlando que todo esté saliendo bien, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Entonces, ahora pasamos al INSupply Chain Management, ¿sí? Que es nuestra gestión de la cadena de suministros. Sin embargo, antes de ello, me gustaría que podamos conversar un poco respecto a lo que acabamos de revisar y ver si tenemos algunas consultas. No. ¿Alguien maneja algún ERP acá en la clase que está, los compañeros que estamos presentes, que nos pueda compartir su experiencia? SAP. Cuéntanos, cuéntanos. He comentado un poquito del SAP ahora. Sin embargo, sería bueno que alguien más nos pueda compartir, que podamos participar. Cuéntanos un poquito de qué módulo, qué parte del SAP usas y qué nos puedes comentar respecto a cómo alinea la empresa. Hola. Utiliza el SAP. Bien, otro RP que utilicemos, por ejemplo, ¿hemos utilizado algún otro? Bien, vamos a pasar entonces a revisar el Lean Supply, ¿sí? Este es un proceso logístico que destaca por su eficiencia y todos los esfuerzos de aplicar Lean y Supply y complementarlos están enfocados a la satisfacción del cliente, ¿sí? Bueno, para esto se tienen que hacer algunos ajustes que son la eliminación de desperdicios, que es lo que ya hemos revisado. Es importante que sepamos que mejorar el valor de los productos no solo es que este pueda disminuir sus costos, sino que puede aumentar el precio del producto, ¿correcto? Es decir, que puede volver productos más rentables. O si no aumenta el precio del producto, al disminuir los costos de este, también la empresa empieza a volverse más rentable, ¿sí? Es un método, es un modo de organización. Este no está pensado en sí para hacer más barato el producto, sino para dotarlo de mayor valor, ¿sí? Pero en esa dotación del valor es donde podemos nosotros volverlo más eficiente. Sin embargo, no se trata de abaratar el producto. No se trata de comprarlo menos, de regatear, no. Eso no significa hacer Lean Supply, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de Lean Supply? El método entonces apunta a eliminar todos los residuos de la cadena de suministros, ¿sí? Por ejemplo, los pasos que son confusos, el transporte necesario, los esfuerzos humanos que no agreguen valor, que no generen valor, los embalajes, los contenedores que no están cumpliendo bien su función, todo aquello que nos está generando más un esfuerzo que un beneficio, ¿sí? Es necesario que el consumidor, es decir, el cliente, que para el cliente sea muy visible que todos participan en la cadena, ¿sí? Y que pueda recibir un producto limpio, ¿sí? Entonces, acá una de las características de aplicar Lean Supply es que podamos trabajar en la motivación del equipo, ¿sí? Porque trabajando con un equipo que se encuentre altamente motivado, vamos a poder, trabajando con un equipo que se encuentre altamente motivado, vamos a poder asegurar que se van a cumplir el objetivo de una manera uniforme, ¿sí? Acá también recordemos que cuando vamos a aplicar Lean Supply, tiene que darse a conocer a toda la organización. No es que ya quedamos en aplicar Lean y nadie sabe por qué tratamos de disminuir stocks, ¿no? Y muchas personas, muchas áreas pueden tomarlo como un, es más, no un beneficio, sino una molestia. ¿Por qué estamos dejando de producir esto? ¿Qué era tan beneficioso? ¿Por qué nos han reducido la cantidad de stocks? ¿Por qué es? ¿No? Y llenarnos de por qué es, y más que buscar una solución, vamos a tener ahí unas piedritas en el zapato que no nos dejen avanzar, ¿sí? Entonces, es necesario trabajar en la información al equipo y en la motivación del equipo. Y el cliente, todo ello que trabajemos, lo va a sentir, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra característica tenemos del Lean Supply? Hay que reducir al máximo los tiempos de espera, aumentar las velocidades de respuesta. Con esto, se pueden reducir los inventarios y los plazos de entrega, ¿sí? Como podemos ver, todas las características del Lean Supply and Change Management están bastante ligadas a que, a los siete desperdicios que hemos revisado de la metodología Lean. Por eso es que ahora en esta clase hemos profundizado un punto más para estar, pues, al momento de revisar, de revisar ya entrar al Lean Supply, estemos con toda la información completa, ¿sí? Para cumplir los objetivos es fundamental formar la colaboración, ¿sí? Y los miembros, si logramos que todo el equipo esté comprometido y colabore, ¿ahí qué van a hacer? Van a hacer que sea mucho más fácil poder identificar, poder identificar, poder identificar uno los desperdicios, cuáles son los problemas que tenemos. Y cuando los podemos identificar, nos es más fácil de poder solucionarlos, de poder eliminarlos, ¿no? Y muchas veces los problemas son más fáciles de identificar cuando estamos dentro del campo, cuando estamos en la cancha, ¿no? No exactamente los directivos, los gerentes, pueden identificarlos si no están con la ayuda del equipo que están dentro de la operación, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la comunicación y la motivación cuando empecemos este tipo de metodologías, ¿sí? No vamos a llegar a ningún lado si solo se toma la decisión de la cabeza. Todo el equipo lo tiene que saber, ¿sí? Entonces, hay algunos cambios que aporta la gestión de la cadena de suministros, ¿sí? Y bueno, durante el siglo XXI, que ha sido donde ya es que está dándose toda la evolución de la cadena de suministros, que esta no solamente es la cadena de suministros, sino es hacerla más rápida, más eficiente, se está incrementando el uso de tecnología. Por ejemplo, la planificación de rutas que les mencionaba, ¿no? Antes tenía que hacerse, pues, de manera, de pronto, en un programa, sí, pero más con la intervención humana. En cambio, ahora es mucho más automatizada, ¿sí? Y lo que les contaba la sesión anterior, Sharp, por ejemplo, está desarrollando ya su programa para que los clientes puedan ubicar sus productos dentro de, en dónde se encuentran en tiempo real, ¿no? Y eso ya lo vienen aplicando en varias empresas de transporte, ¿sí? ¿Para qué? Para que el cliente esté mucho más satisfecho. Esa pequeña diferencia es una ventaja competitiva que le permite al cliente tomar la decisión entre aplicar por un proveedor u otro, ¿no? Podría haber sido que el otro proveedor tenía la posibilidad de adquirir este sistema, pero lo vio muy costoso y mejor no, dijo. Y resulta que todos los clientes se van donde el proveedor que sí les permite conocer el estado de sus productos. Porque como cliente nos hace sentir seguros, ¿no? Nos hace sentir que ya está llegando el producto, está ahí, está en camino, está siendo gestionado, está siendo tratado, ¿sí? El impacto de la globalización también crea que las necesidades de las cadenas de suministros sean ya administradas, no solo sean identificadas, ¿sí? Por eso es que nosotros hablamos de gestión de aprovisionamiento, gestión de almacén, gestión de proveedores, gestión de inventarios, gestión de transporte, gestión de distribución, gestión. Ya tenemos que trabajar en cómo gestionarlas, en cómo hacerlas eficientes, en cómo dirigirlas de una manera estratégica. Y no solo que sean procesos operativos que existen, no solo compro, no solo guardo, no solo distribuyo, no solo entrego, ¿no? Y es más, que todos esos procesos se enlacen entre sí, ¿sí? Ahora, como les mencionaba, actualmente, la competencia en las empresas, en la actualidad, ya no es entre empresas, o sea, entre empresas los productos. La competencia es entre las cadenas, ¿quién maneja una cadena de suministros más eficiente? La empresa, la compañía que pueda tener una cadena de suministros aplicando Lean, que sea mucho más ágil, que esta esté más digitalizada, que sea más automatizada, pues va a tener evidentemente mayores ventajas en el mercado, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que apuntar a digitalizar, a optimizar, ¿sí? Recordemos también, este es un punto que hemos mencionado desde la sesión 1 también, la estandarización de los productos es muy importante, no solo de los productos, la estandarización de los procesos, porque este nos permite, ¿qué nos permite? Nos permite tener calidad, el principal enemigo de la calidad es la falta de estandarización, ¿sí? Bien, implementar sistemas Lean aplicados a la gestión de suministros nos permite tres cosas, básicamente, ¿sí? Tres puntos que nos tenemos que llevar en la mente ahora. Uno, reconocer las acciones que son prescindibles, ¿qué es lo que no me suma dentro de la compañía? Y eso es lo que estamos revisando una y otra vez, estoy segura que nos va a servir bastante cuando lleguemos ahora a nuestras organizaciones y deseemos aplicarlos, empecemos a aplicar, ¿sí? Definir las acciones que son imprescindibles, ¿sí? Que son aquellas que nos están generando valor, ¿sí? Ajustar al máximo todos los procesos, que todo esté bastante identificado, lineal, ¿no? Que todo sea reconocible por todo el equipo, ¿sí? Ahora, dentro de nuestra cadena de suministros, una parte fundamental de la cadena de suministros es la gestión logística, ¿sí? Porque hemos visto que la gestión logística está, pues, dentro de toda la cadena, ¿sí? Y existe el Lean Logistics, ¿sí? Que Lean Logistics se basa en tres puntos fundamentalmente, ¿sí? No podía faltar el transporte de la mercadería, porque sabemos que dentro de toda nuestra gestión logística, el que tiene mayor peso y es más representativo y es donde nos tenemos que enfocar es en el transporte, ¿sí? Entonces, uno de los principales puntos dentro de Lean Logistics es el transporte de la mercancía. En un mundo globalizado, el transporte de mercaderías puede recorrer enormes distancias utilizando diversos medios, ¿no es cierto? Que es lo que conversábamos en la sesión anterior. Podemos enviarlo por barco, por tren, por avión, vía terrestre, etcétera, ¿sí? Y muchas veces podemos combinar estos medios de transporte, ¿sí? Que se llama el transporte multimodal, que es lo que conversamos también. Entonces, cuando nosotros hablamos de transporte, en Lean Logistics estamos hablando de la gestión de transporte. Es decir, seleccionar el transporte adecuado, detallar las condiciones necesarias, debemos hacer la comunicación oportuna de la información. Tenemos que tener una planificación de ruta, tenemos que tener el personal capacitado, ¿sí? El personal idóneo, ¿sí? Otro punto es el almacenamiento. La logística de almacenamiento se ocupa de recibir las mercaderías, organizar los stocks y mantener los productos en perfectas condiciones. Durante un periodo de tiempo. Acá es importante que consideremos que no solamente la gestión de almacén es la recepción, ¿sí? Estamos recalcando algunos puntos, pero es que es importante que tengamos en cuenta que lo principal dentro de nuestro almacenamiento es saber que existe una gestión que no solo significa recibir. Y para recibir teníamos todo un proceso, ¿verdad? Conocer la información, separar los muelles, ver el control de calidad, el etiquetado de los productos, ¿sí? Hemos revisado esos puntos que tenemos que aplicarlos para tener una real gestión de almacenes, ¿sí? Entonces, el almacenamiento también está relacionado a la parte de distribución. Es decir, a la parte en la que yo preparo los productos a modo que... La parte en la que yo preparo los productos a modo que cuando se los vayan a llevar, estos van a ser, pues, entregados y recibidos de una manera correcta, ¿sí? Entonces, recordemos que estamos conectados, áreas, todas las áreas. Entonces, mi labor no funciona, no termina cuando yo dejo el producto, ¿no? Tengo que capacitar, enlazarme bien con el siguiente eslabón. Porque un eslabón se rompe en la cadena y ya nada funciona igual, ¿correcto? Otro punto de Lean Logistics, la distribución, ¿sí? Es la última fase del recorrido de un producto, la distribución. Y este implica, pues, la gestión de flotas. Recordemos que, como mencionaba un compañero justo ahora, el transporte está totalmente ligado al tema de distribución, ¿sí? Entonces, acá tenemos que tener la gestión de flotas de reparto, diseño de rutas, reparto de última milla o último eslabón de la cadena para entregar al cliente final, ¿sí? Y acá tenemos que tocar un punto bien importante dentro de Lean Logistics, la solución de conflictos. Cuando nosotros conversamos de distribución y ya es la llegada al cliente final, tenemos que capacitar a nuestro equipo para los distintos escenarios que puedan surgir en el camino, ¿sí? Solamente de esa manera como que estando antes de la operación vamos a poder dar buenos resultados, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos un paso atrás sobre algún conflicto que pueda suceder y capacitamos al equipo y damos al cliente las respuestas oportunas, vamos a tener un muy buen manejo en nuestra distribución y aplicando nuestro Lean Logistics que nos suma tanto a Lean Supply, ¿sí? Entonces, el sistema Lean tiene cinco claves para ganar tiempo y reducir errores, ¿sí? Mucho de lo que mencionamos está ligado y estoy segura que terminando esta clase vamos a tenerlo ya dominado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cinco claves para ganar tiempo y reducir errores? Entonces, primero, tenemos que agilizar los flujos de trabajo, ¿sí? Todos los procesos que tenemos son susceptibles a ser revisados. Tenemos que trabajar con la mente abierta y saber muy bien que no siempre la forma en que lo hice siempre y así lo desarrolle siempre es la correcta. Puedo haberlo desarrollado así durante 20 años, pero no necesariamente es la forma en la que debía hacerse. Entonces, tenemos que estar apiertos al cambio, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir conocer cuáles son los procesos que están entorpeciendo o relentizando el flujo de la cadena de suministros, ¿sí? Y son los llamados cuellos de botella, ¿sí? Los cuellos de botella son el punto donde todo empieza a caer y no tiene cómo salir. Por eso es que se llaman cuellos de botella y este es el principal enemigo de la filosofía Lean. Nosotros conversamos, por ejemplo, en cuellos de botella y la parte de gestión del almacén. ¿Cuándo? Cuando no tengo una buena información, no comparto la información y no planifico la información, el almacén no está preparado para poder recibir una mercadería, por ejemplo. Entonces, llega el proveedor y resulta que necesitabas un montacarga, pero no lo tienes. Uy, ya tienes ahí un proveedor. Llega otro proveedor y resulta que no trajo la guía. Uy, tienes otro proveedor y resulta que no sabías para qué era y la orden de compra no está cargada en tu sistema. O sea, ese tipo de operaciones que no son informadas, planificadas, con anterioridad, con anticipación, nos generan un flujo de botella. Y estamos ahora viendo los ejemplos para que podamos nosotros eliminarlos. Recordemos siempre, de aprovisionamiento, almacén, planificación e información, todo el tiempo, comunicación, comunicación, qué va a llegar, cuándo está llegando, qué está llegando, y preguntarle al almacén, qué necesitas, está bien, no está bien, se te acomoda, no se te acomoda, las cajas de embalaje tienen esa dimensión, está bien, no está bien, etcétera. ¿Sí? Implementar sistemas de organizaciones digitalizados. Un software de gestión de almacén, un ERP, por ejemplo, eso es un ERP maravilloso, pero un software de gestión de almacén es una herramienta básica en un sistema Lean, ¿sí? Es muy necesario porque no solamente optimiza los recorridos, sino el espacio de almacén también. Y obviamente nos permite saber la información actualizada del almacén y saber qué es lo que está disponible en el momento para lo que nosotros necesitamos y con ello poder tener la oportunidad de producir en el momento que se necesita. ¿Sí? Aquí en la gestión de almacén, los sistemas de gestión de almacén nos ayudan muchísimo, muchísimo a saber cómo podemos eliminar uno de los desperdicios que menciona la metodología Lean, ¿verdad? Que es el inventario, el sobreinventario, el inventario que está de más, que está siendo pesada nuestra operación, ¿sí? Siguiente, otra clave para ganar tiempo y reducir errores con nuestro sistema Lean, automatizar y estandarizar. El principal amigo de la calidad, que acá nos vamos a ir con esa frase, el principal amigo de la calidad es la estandarización, ¿sí? La automatización de los procesos es básica para ahorrar tiempo y aumentar el rendimiento, ¿sí? Acá ligado ampliamente a la digitalización de la cadena de suministros, ¿sí? Otro punto, controlar los stocks, de forma que no se acumule la mercadería, de forma que no tengamos, pues, espacios utilizados de manera innecesaria, que no tengamos dinero sin invertir, que no tengamos tiempo, que tenga que perder la persona que se encuentra en almacén para poder organizar, organizar mercadería que ya no es necesario. Es más, que este se deteriore y al final lo tenemos que botar a la basura, ¿por qué no lo utilizamos, no? Y también controlar que no se rompa el stock, es decir, tener todo lo necesario para poder producir, porque sabemos que cuando nosotros no tenemos stock, perdemos la oportunidad de una venta y perdemos primero la oportunidad de producir, ¿sí? Y muchas veces si no tenemos el stock suficiente, nos volvemos mucho más caros en nuestra producción, porque los cuadres de máquinas, ¿sí? La preparación de máquina es más costosa. Es más costosa, evidentemente, ¿por qué? Porque vas a tener que trabajar una preparación de máquina con el stock que tienes disponible, y luego trabajaremos otra preparación de máquina con el stock que está por llegar, ¿sí? Entonces, el control de stocks es clave para nuestra gestión de la cadena de suministros, ¿sí? La optimización del picking. Identifica tareas que no aportan valor en el proceso de preparación de pedidos, ¿sí? Y estudia la posibilidad de implementar sistemas según el tamaño del negocio y para optimizar los recursos, ¿sí? Todas estas claves están, pues, enfocadas y alineadas con los desperdicios de eliminar el sistema link y enfocadas a poder volvernos lo más eficiente posible a fin de poder lograr la satisfacción del cliente, ¿sí? Alineado con nuestra cadena de valor, generando una ventaja competitiva, ¿sí? Entonces, así vamos enlazando todos nuestros sistemas, ¿sí? Ahora vamos a revisar algunas cadenas de suministros. Pero antes de ello, me gustaría que podamos conversar un poco. A ver, ya, acá tenemos algunas participaciones, que en verdad las participaciones nos ayudan mucho a poder aterrizar nuestros conceptos. Otro, ah, mira, acá hay varias... Ah, mira, acá nos menciona varios ERPs que funcionan, ¿qué estudios son estos ERPs? Son sistemas, son sistemas de digitalización que utiliza la empresa en la que elaboras. Eso nos da que la empresa en la que elabora... Que la empresa en la que elabora... Perdóname, ¿cuál es tu nombre, por favor? Mireia, la empresa en la que elabora Mireia, está apuntando a la digitalización de su cadena de suministros, ¿sí? Entonces, está volviendo sus operaciones mucho más rápidas, están mucho más conectados. SAP, SIGA... Pero estos los usan todos al... ¿Cómo los utilizan? ¿Al mismo tiempo? ¿Nos puedes contar un poquito, Mireia? Sí, 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 sí. ¿Y estos pueden conectarse entre sí? No se conectan estos, pero le ayuda a tener resultados por cada área. Ok. ¿Y por qué tomaron la decisión de pronto de tener sistemas como que separados? ¿Por qué no alinearlos? ¿Existe alguna... Se alinean en los indicadores. Ok. Está bien. Correcto. Bien. Bueno, vamos a ver unos videos que he buscado para poder compartir ahora en la clase, que es cómo manejan su gestión de cadenes suministros Amazon y Coca-Cola, que me parece que son bastante completos. Entonces, vamos a poder ahí aterrizar muchos de los conceptos que hemos revisado, ¿sí? Y luego vamos a poder conversar un tanto de los videos que vamos a ver ahora, ¿sí? Así que lo voy a tener que hacer así. Así. A ver, les pido me de un momento. Sí. Gracias. 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 La cadena de suministro de Amazon empieza con la obtención de los libros para su venta. Esta cadena empieza con la obtención de las materias primas necesarias para la fabricación de los libros. Estas materias primas son enviadas a la imprenta donde se obtiene el producto final que es el libro. Este libro pasa a manos de los vendedores, los cuales serían las editoriales. Para la venta de este libro, los vendedores tienen dos opciones. La primera es por medio de Amazon Logistics, donde Amazon se encarga de la logística, venta, distribución y entrega del producto. La otra opción es por medio de Amazon FBM, donde los vendedores ofrecen los productos por la página web de Amazon y ellos se encargan de toda la logística del producto hasta que llega al cliente. Luego de que los libros estén en el centro logístico, la cadena de suministro continúa con la necesidad del cliente para los libros. El cliente se dirige a la página web de Amazon, donde puede ver el catálogo de los libros disponibles. Luego escoger el libro que el cliente desea y el cliente procede a realizar el pedido por la página web, donde realiza el pago y obtiene un número de guía donde puede rastrear el producto. El pedido llega al centro de logística. En el centro de logística se realiza la búsqueda del producto por medio de código de barras. Luego de esto, el producto es enviado al centro de distribución antes de ser clasificado. En el centro de distribución, el producto es enviado a una de las cinco áreas del almacén. En este caso, el producto es enviado al área de Library Prime Storage, donde se almacenan los libros y revistas. Luego de esto, el producto es clasificado automáticamente. Esto con ayuda de robots. Cada libro o revista es leído por medio del código de barras para hacerlo coincidir con los pedidos. Luego los libros son empacados, embalados y pesados. Estas cajas se suben a los camiones encargados de entregar los productos. Amazon tiene varias formas de entrega, entre las cuales están Prime, una a dos horas el mismo día y opciones de un día y de dos días. Group Counter con socios minoristas locales. Entrega al día designado para agrupar pedidos. Envío sin prisa, un envío de seis días con un incentivo de descuento. Y entregas en la fecha de lanzamiento con opción de pedido anticipado. Finalmente, el producto es entregado al cliente. Bien, ahora vamos a ver la de Coca-Cola y luego de ello comentamos un tanto los videos que estamos viendo, ¿sí? Cadena de suministro. La logística de Coca-Cola está enfocada en optimizar su cadena de abastecimiento a nivel local. Lo que quiere decir que la logística y cadena de suministro de la compañía operan y se abastecen en el país donde sus productos serán consumidos. Es por esto que la compañía prioriza establecer asociaciones locales para minimizar los costos. La cadena de suministro de Coca-Cola empieza con los agricultores, los cuales se encargan de cultivar y cosechar la materia prima requerida para la fabricación de las bebidas. Esta materia prima pasa a manos de los proveedores encargados de suministrar estos productos a la compañía. En Colombia, los proveedores que utiliza Coca-Cola para su materia prima son cristalería Peltar, que suministra el vidrio, café el sur del Huila, productos para el jarabe y PTM plástico. Luego de este proceso, se realiza el tratamiento del agua, el cual debe cumplir las medidas estipuladas por la Organización Mundial de la Salud. Luego de su tratamiento, el agua es enviada a la planta de fabricación, donde se da la recepción de las materias primas y se procesa el jarabe, el cual se mezcla con los demás ingredientes para finalmente ser convertidos en una Coca-Cola. Las unidades de transporte distribuyen el líquido a las plantas embotelladoras, asociadas para su embotellamiento y próxima distribución. En la distribución primaria del producto, este es transportado por camiones especializados hacia el centro de distribución. Ya en el centro de distribución, se almacenan estos productos y se realizan los procesos de preventa. En la distribución secundaria, los camiones son cargados con las bebidas para ser distribuidos por todo el país. Con los camiones en ruta, se procede a realizar el seguimiento de estos en tiempo real por medio de GPS. Cuando los camiones llegan a su destino, estos reparten los pedidos directamente a las tiendas y supermercados, tanto minoristas como mayoristas. Finalmente, el producto llega a manos del cliente, el cual lo adquiere de cualquier tienda o supermercado. Luego de su consumo, los centros y unidades de distribución trabajan en conjunto para recoger, limpiar y reutilizar los envases de sus productos retornables, los cuales vuelven a integrarse a la cadena de suministros. Bien, ¿qué les parecen los videos que hemos visto? ¿Qué podemos comentar respecto a ello? Por ejemplo, podemos comentar que en el video que hemos revisado de Coca-Cola, aplican la logística inversa, ¿correcto? Que hemos revisado en clase y de la que es tan importante el tema del transporte. ¿Sí? Pero lo aplica no para el tema de evoluciones, sino para el tema del reciclaje. ¿Cierto? ¿Qué otro punto les gustaría que podamos comentar, compartir qué les pareció el video, les gustó al término de nuestra sesión, como nuestra última sesión, les gustó poder ver que todo lo que hemos ido conversando a lo largo de las clases lo hemos aterrizado de nuestra cadena de suministros y lo hemos visto en unos videos, ¿no? De empresas tan grandes que Amazon y Coca-Cola, que nos han permitido poder entrar un poquito a su cadena de suministros con estos videos. Amazon, por ejemplo, ¿vieron la digitalización tan importante que tienen en su cadena de suministros? Voy a llamar por nombre para poder participar. ¿No les gustaría comentar un punto sobre los videos que hemos visto? ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha parecido interesante? Jorge, tú que siempre participas en la clase, cuéntame, ¿qué te parecieron los videos? Es nuestra última sesión, no me voy a ir sin tus apreciaciones. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, justamente interesante. Amazon, en el primer video que hemos visto de Amazon, Amazon es una empresa tan grande que tiene el mercado internacional. Amazon diversifica sus productos en todo este proceso, no en un mercado nacional, como podría ser, por ejemplo, acá en el Perú, sino lo hace en forma internacional. O sea, eso nos da a hacer, o nos hace comprender que lo puede hacer en un mercado, manejarse en un mercado tan grande, debido a la sistematización que tienen cada uno de sus procesos, ¿no? Han revisado sus procesos, han ido mejorándolos y se han valido de algo muy importante que es la tecnología, ¿no? Exacto. Lo mismo hace Coca-Cola de repente, visto desde otro punto de vista, que para aminorar costos o gastos o reducir gastos, lo hace en un mercado nacional, ¿no? Como decía en el video, ¿no? Empieza con los agricultores, ¿no? Desde ahí va empezando, ¿no? Entonces, si bien es cierto que también es una transnacional, pero al igual que otras empresas, pone plantas en diferentes lugares como para reducir costos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Coca-Cola en el Perú, lo hace de esa manera, ¿no? Y así en cada uno de los países donde llega el producto, que es una bebida que se consume también internacionalmente en todo el mundo, ¿no? Entonces, son claros ejemplos que se pueden llevar a cabo, pero todos, todos tienen como un pilar, un soporte muy importante el uso de la tecnología, ¿no? En este uso de la tecnología también incluso se ve en la administración de recursos humanos también, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente es en productos también, sino en potencial humano. Para la administración también se aplican estos sistemas, ¿no? Ya pre-creados, donde empiezan con un mapeo para llevarlo a la realidad o a la situación que requiere la empresa que va a utilizar esto. Exacto, exacto, Jorge. Muchas gracias por tu participación. Eres uno de los alumnos que ha estado en verdad más participativo en las clases y te felicito por ello. Muchas gracias. ¿Alguien más? En el equipo que quiera darnos algún comentario, alguna apreciación respecto a los videos que hemos logrado compartir ahora, en los que hemos aterrizado mucho los conceptos que hemos conversado. Bien, señor. A ver, en la cadena de suministro, según los videos, se observa una secuencia de todos los procesos operativos. Exacto, desde la entrada de la materia prima hasta su distribución y llegar al cliente. Correcto, correcto, Mireia. Exacto, lo que conversábamos, ¿no? Está presente desde que empezamos la cotización, desde que vemos la materia prima, hasta que llegamos al cliente final. La cadena de suministro tiene que ver tanto con la parte interna de la empresa. ¿Por qué mencionamos la cadena de valor? Porque está hasta la llegada del cliente, ¿cierto? Entonces, poder ver estos dos videos nos ha permitido aterrizar toda la información. Espero en verdad que les haya gustado bastante, que la clase, que el curso haya sido de su agrado, que las sesiones también. Hoy es nuestra última sesión. Solo invitarlos a que sigan participando de los cursos que brinda ITEX, ¿no? Y, bueno, felicitarlos por estar en este curso. Espero que podamos aplicar todos los conceptos que hemos logrado desarrollar y que les sean beneficiosos, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto poder trabajar con ustedes. Y llegamos, el libro es la meta. Sí, no me olvido, no te preocupes, Jeremy. Lo comparto ahora mismo, ¿sí? Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado el curso. Lucía, te doy el pase para tus indicaciones finales. Gracias.